Y ahora nos encontramos en el montículo de la tortuga Contacto directo Para TV Chile y TV Nacional de Perú Podemos ver acá las tortugas El mismo motivo por el cual están acá las tortugas Es el mismo motivo por el cual está el buen abuelo Pero esto se ve a que las tortugas llegaron a migrar desde las pampas argentinas llegaron a mirar acá hasta los Andes y debido a su gran esfuerzo el dios comenzó a a modificarlos para que puedan solicitar y debido a su tenacidad pudieron ser posibilizados y tener acá recuerdos gratos para todos los visitantes cuesta otra leyenda también que una leyenda de origen aymara cuenta que la situación originaria de la tortuga es porque había un hombre que era muy bueno y él era tan bueno que le daba la comida a mucha gente a pesar de que él fuera pobre aún así Dios lo quiso primar con eso y él le preguntó cómo quería él ser recompensado y él al momento de morir pidió ser como una tortuga y estar aquí en medio de toda esta belleza en medio de esta belleza perpetuada en forma de tortuga y ahí está sentado el culiado ahí está aburrido ponte el mierda bueno por ahí hay que buscarlo esta hermosa belleza no es natural con vista paisajística unos verdes verdes plantas unos ríos espectaculares que más puede ser mira allá arriba esa piedra que se encuentra allá no sé qué hueá es pero está bonito pero es lindo ajá si es medio mañosón puedes encontrar su significado claro si te la rebuscáis ajá algo sencillo nomás de pensar piensa más de esas taras y de este modo damos término a nuestro contacto directo de Chile no de Bolivia de Bolivia al mundo de Bolivia al mundo para Chile y para Lima y para Lima Ari Fischer y a Carlos Coroa nos vemos gracias